El maquinista del tren que chocó en 11 está siendo indagado por el juez Ariel Lijo. Podría disponer su detención acusado del delito de estrago doloso. El vicepresidente Amado Boudou inauguró las obras de ampliación del aeroparque Jorge Newbery que ahora suma 35.000 metros cuadrados a su superficie. Economistas destacaron que las medidas adoptadas por el gobierno permitieron una clara recuperación del salario de los trabajadores. El gobernador de San Juan experimenta una mejora en su estado de salud tras el accidente que sufrió la semana pasada. La corte rechazó un planteo del represor Alfred Bastisi contra la prohibición de recibir asistencia médica en hospitales militares. El arquero de River admitió que el equipo está en una mala racha de la que espera salir en su próximo partido frente a Rafaela. Franco Cange le pidió no echar más leña al fuego que dejó el escándalo de ayer tras el partido con Godoy Cruz. Santiago Phelan presentó su renuncia como entrenador de los Pumas a pocas semanas de sus partidos contra Gales, Inglaterra e Italia.